D-D-D-Domínica Networks, presenta Muchos están despistados. Otros simplemente no saben cómo solicitar su visa. Aquí tenemos la solución. Si quieres saber de visas y quieres ganarte tu boche, para eso llega Satira Model en El Gusto de las 12. ¿Está cansada de qué, doctora? Mi amor, ella tiene 20 días en su casa. Es de cansar, es de cansar. Yo estoy que me muevo del mueble, me acuesto en el piso, hablo con la muchacha que me como. Ve, yo estoy alta ahora mismo. Ya yo me acabo de comer dos tilapias, oye. Pero usted dijo que es de tayota y zanahoria y bróscoli. Pero usted dijo la semana pasada, usted dijo que a usted no le hacía ninguna diferencia en la cuarentena, que a usted le gusta estar en su casa y que no quiere saber de gente. ¿Ya cambió su forma de pensar? No, porque una cosa, cuando tú no puedes salir y ver, yo no salgo al supermercado. Yo no salgo, digo que. Yo, por ejemplo, sí tengo mi gente, porque aquí hay una familia. Claro que sí. Pero que yo no he bajado de aquí, por ejemplo, yo mando a una muchacha y le digo, vete a Jumbo ahí, tráeme, me compro la terapia que me compro. Siempre es bueno, Jumbo siempre es bueno. A ese de aquí hay alguien que mande. En Jumbo siempre es bueno. Pero yo no salgo, yo no salgo. Yo no salgo, vea, nada, nada, nada. Doctora, usted no tiene una máquina de hacer ejercicio, una caminadora, algo así. ¿Pero y para qué? Para hacer ejercicio, para mantenerse aquí. Ejercitarse, ejercitarse, una persona mayor ya. ¡Prévame, por favor, que yo me voy a poner de mojiganga, de que estáis caminando, de que es una máquina de ejercicio! ¿Por qué si yo bajo y subo la escalera de aquí? Vamos a poner los teléfonos para que la gente llame y le pregunte a la doctora. Yo tengo una pregunta que me hace alguien por aquí. Adelante, Jaro, la primera pregunta para la doctora. Me dice un amigo mío, que está esperando la cita para ir al consulado, que él escuchó que están necesitando ventiladores, que él es veterinario aquí y él tiene un ventilador, que si él puede herir, con esa propuesta está el consulado. Si él los haya abierto, si él los haya abierto el consulado, que vaya. Porque hay gente que hoy está hablando... Déjame ver cómo lo puedo decir por aquí, que se oiga bien. Hablando pluma abuso, exacto. No, 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 dígalo bonito, dígalo bonito. Pluma abuso, pluma abuso. Oye, ¿cómo tú quieras que yo te diga que estás así, exacto? Porque hay gente, si usted los haya abierto el consulado, vaya. ¡Vaya! Ya, ya, vaya. Eso no es... En caso de emergencia, ¿pueden abrirlo? O sea, porque es una emergencia, doctora. No, porque hay casos que se trabajan internamente. Lo que pasa es que ahora mismo no le están dando visa a nadie. Entonces, a nadie. Entonces, hay gente que yo lo que quiero es que déjame yo aprovechar ahora que lo tire como tan barato. A ver si saco la visa, a ver si me la dan y a ver si me de garito. Pero, mi amor, esto no puede viajar. Claro, no puede viajar. Aquí yo tengo una persona que vive en Estados Unidos y me dice que está ilegal allá. Ya, pero que si él se deja que se le pegue el virus en Nueva York y ese virus es local, entonces que si ya él puede pedir que lo nacionalicen y lo regularicen. ¿Se pasa con el virus? ¿Eres seguro que está con el virus? ¿Ese es normal? ¿Ese es normal? ¿Será casado que dile al virus que le saque el papel entonces? Esto es el que no le digo. No, otra gente de la bruta, de las que llaman aquí este programa y escriben por las redes sociales. Bueno, pues vamos a solicitarle a la gente a ver si tiene sus preguntas para la doctora Satira Mordel. Los teléfonos. Los teléfonos del estudio. Ahí se lo pusimos que el 829, déjame ver si me acuerdo, el 947. No, 917-259-1204 sobre el teléfono para comunicarte con nosotros aquí el gusto de las 12. No, yo le doy a que me dé la cara, si no, yo le doy a que me dé la cara, si no, yo le doy a que llaman por ahí. Ahí tenemos llamada. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Feguito de la Virginia. Sí, señor. ¿Cómo está mi hermano? ¿Yonguito, la bella Dolphy? Saludos a JCP y Charlo a todos. Doctora, una pregunta. ¿Cómo yo hago para sacar de visa al perro que tengo ya en República Dominicana? Porque los niños me están aburridos aquí, entonces ellos quieren como empujarse con el perro. Y yo quiero sacar de la visa al perro, pues te veo para acá, porque... Sí, sácalo el celular, mejor, oye. Oye, sácalo el celular al perro. Y dile que aprenda 6 videollamadas. Entonces, cuando el perro aprenda 6 videollamadas, que entretenga a los hijos tuyos por ahí. Pero los perros no necesitan visa, nada más necesitan un permiso de un veterinario, ya alguien que lo lleve. ¿Y con quién lo va a mandar? Ah, eso sí. Si está todo cerrado. Feguito tiene que mejorar. Se está pegando la loquera aquí. Está muy creativo. La loquera. Está muy creativo. Doctora, mire, yo tengo miedo de ir al hospital si me da algún tipo de enfermedad. Ahora, sobre todo si me da este virus, para que me hagan una prueba, porque si me hacen una prueba, me pueden llevar para allá, para República Dominicana. ¿Usted sabe algún servicio de yo, la que me traiga de Puerto Rico a Santo Domingo y me vuelva a llevar? Sí, aparte de tenemos servicios funerarios también, para todo el loco que quiera joderse, que se joda por ahí, ¿me entiende? Tenemos servicios funerarios y ya lo traen. Lo traen hasta empacadito y de todo. Por incluido. Bueno, vamos a agradecerle a la doctora. Mira, ya yo me voy a... Mire, aquí dice que, doctora, yo tengo una propuesta de vacuna contra el COVID-19, pero vivo en la sursa. ¿Usted cree que me den visa? Sí, pero te la voy a contar. Te la voy a contar. Mira, el programa se acabó. Entonces, no va a enseñar. Ya, 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 este tiempo se acabó. Gracias a Dios ya que se acabó este programa, porque yo no aporto a nadie de los que están aquí. Ni a Yunguito, ni a Dolphi, ni a Jaro, ni a, ni a, ni a, ni a, ni a, ni a, ni a Amuel, ni a los jueces que están ahí, ¿ves? Muchas gracias, doctora, por estar en el programa. Nos encontramos mañana, jueves santos, señores. Mándenme a Bichuela, yo estoy aquí en casa. Nos encontramos mañana. Yunguito, lambonazo, lambón. Bye, señores. ¿Te gustó el contenido de El Gusto de las 12? Qué bueno, pues entonces regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que estés al día con todo el contenido que tenemos para ustedes. También compártelo para que tus amigos puedan disfrutarlo también. ¿Qué te parece? Gracias. Gracias.